Saludos a los señoras de ahí, nuestra candidata a Consejería Regional para el Madrid. Permítanme un aplauso grande, y también a nuestro amigo, ¿cierto? Guillermo Mesa, que está con él, candidata a Consejería Regional. Bien, viniendo. Muchas gracias. Y estos son los candidatos, señores, que están acompañando en este distrito de San Antonio, de Casablanca, Santo Domingo, Cartagena, Estado del Tisco y Algarrobo. Son las personas estas que están haciendo ese ejercicio día a día para presentarnos, y no lo he inscrito tanto en la Cámara Baja.